Dale un mix ahí pa' toda la raza viejo ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería, yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Chío, ni bien no puede ser, después del tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su caillo mi amor prefieres Porque yo no sé perder, han de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Me debe llevar esa prieta, no le hace que esté casada Ella me dice que están de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Que ella me dice llorando, compadre ese fe de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me esté martirizando, no tenga duda de mí Ven te prieta consentida, nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada, tampoco a tu marido Porque este chavo no cuenta, aquí me tienes conmigo